¿Cómo le estás pasando? Oscuras pero encendidos Oscuras pero encendidos Oscuras pero encendidos Mi nombre es Paul Busch y este programa se llama Oscuras pero encendidos Y por aquí llegan las tres muchachas que adornan la noche con su alegría y su belleza Son Elisa, Johanna y Sarai ¡Aplausos para ellas! Díganme No, es que no, para que me vieran las muelas ahí A ver, entonces ustedes me dicen ¿A ustedes les gustaría ser primera dama de este gran país que es los Estados Unidos? Hombre, a mí me encantaría, imagínate Montaría ahí una fiesta entre la comunidad europea, los Estados Unidos Y estarían todo el tiempo bailando flamenco en la Casa Blanca ¿Todo el mundo? Yo les enseñaba a todos ¿Sí? Ya veo, ya veo la cosa ¿Y tú, Johanna? A mí me gustaría pero es porque yo lo remodelaría todo O sea, y empezaría primero por, ¿sabes por qué? Por los cuartos les pondría espejo en todas las partes de arriba, en todos los techos ¿Así? Para que se ve mejor Está buena la cosa A Clinton le va a dar un fallo cardíaco después de esta Pero de todas formas, Sarai, ¿qué tú piensas? No, si yo fuera primera dama, habría muchos cambios Primero que nada, Hillary tiene los pantalones bien puestos Pero yo los tuviera bien apretados ¿Cómo se dice? Y lo primero que se acaba es ese de atrás para adelante Que tienen con fidel Lo aplasto como un tostón y me lo como crudo con cizal ¿Ah, sí? Muy bien ¿Está bien lo que tú digas? Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales ¡Suscríbete al canal!